en este vídeo les voy a compartir cómo realizar este moño que está tejido en la técnica de ganchillo crochet está realizado con estambre y en los tres colores de la bandera de México con motivo de la celebración de las fiestas patrias que es en este mes de septiembre aquí en mi país pero este moño lo pueden realizar en cualquier color ya sea que lo quieran realizar en un solo color o en varios colores y aquí al frente le pueden poner cualquier botón decorativo y usar un listón en color liso para hacer adornos para el cabello, adornos para sus bolsas, etcétera si este moño te gusta y quieres aprender a realizarlo te invito a que te quedes a ver el paso a paso los materiales que voy a necesitar para realizar este moño como voy a realizar un moño tricolor voy a ocupar el color verde, el blanco y el rojo en esta ocasión estoy trabajando con estambre voy a tejer con un gancho de 3.5 milímetros voy a necesitar tijeras cinta métrica un botón este es un botón metálico y tiene aquí un águila para representar el escudo de la bandera voy a utilizar listón también en tres colores y una aguja para estambre voy a tejer tres rectángulos el más grande lo realicé en color verde luego uno en color blanco este es más pequeño que el verde y otro en color rojo que es más pequeño que el blanco les voy a hacer la muestra de la puntada ya que los tres se tejen de la misma forma solamente vamos a trabajar diferente número de cadenas vamos a iniciar con una cadena reforzada y vamos a tejer 20 cadenas para el color verde 18 cadenas para el color blanco y 15 cadenas para el color rojo entonces aquí voy a tejer para enseñarles cómo realizar la puntada continúan en cada uno de los colores según la cantidad de cadenas que corresponde bueno vamos a suponer que están trabajando el color verde tendrán que tejer 20 cadenas en el color blanco 18 y en el color rojo 15 una vez que ya tienen sus cadenas van a tejer una cadena más este es para el primer medio punto dejan pasar esa cadena y la siguiente en la tercera van a tomar solamente la mitad de la cadena es decir la gaza de la parte de arriba y van a hacer medio punto así van a encajar en cada cadena de la misma forma tejiendo en la gaza de arriba un medio punto y van a continuar hasta el final de la hilera una vez que llegamos al final de las cadenas con esto tenemos la primera hilera debemos tener el mismo número de medios puntos que la cantidad de cadenas por ejemplo en el color verde debemos terminar con los 20 puntos en el color blanco con los 18 y en el color rojo con los 15 puntos vamos a girar el tejido y vamos a ir trabajando todas las hileras de la misma forma empezamos con una cadena y vamos a ir tomando media cadena de cada punto es decir no vamos a tomar el punto completo como corresponde cuando trabajamos los medios puntos que sería de esta manera sino que solamente vamos a tejer en la cadena que está en la parte de enfrente ahí medio punto vamos al siguiente punto y tomamos media cadena y tejemos ahí el medio punto así en cada punto solamente vamos a tomar una gaza de la cadena y vamos a continuar hasta el final de la hilera llegamos al final de la hilera tejemos el medio punto así nos va a ir quedando en relieve nuestra puntada giramos el tejido y de la misma forma empezamos con una cadena y vamos a ir tejiendo en cada punto solamente tomando la mitad de la cadena de esta manera y así en cada punto vamos a continuar hasta el final de la hilera de la misma forma y vamos a continuar haciendo hileras hasta tener 8 hileras en total en cada uno de los colores bueno aquí ya tengo yo las 3 piezas tejidas y las vamos a colocar de manera que queden centradas ya tengo el estambre en la aguja voy a hacer un nudo aquí ahora voy a sacar aquí más o menos la mitad y aquí voy a encajar pasando por las 3 piezas de esta manera y voy a ir encajando en cada una de las hileras en una voy hacia arriba en una voy hacia abajo de esta forma hasta llegar a la parte de arriba bueno con esto voy a poder jalar y plisar para formar el moño lo más ajustado que se pueda y ahora voy a dar unas vueltas aquí para tratar de cerrarlo de esta manera ahora voy a encajar aquí al centro para pasar la aguja hacia el frente de esta manera y con esto poder coser tanto el listón como el botón el listón lo voy a cortar de unos 20 centímetros de largo pero ustedes lo pueden poner el tamaño que ustedes gusten si es que lo quieren más largo o más corto y bueno aquí lo voy a doblar a la mitad y aquí con la ayuda de la aguja voy a encajar ahí para fijarlo y ahora voy a colocar el botón paso una vez más hacia arriba y aquí voy a colocar entonces este botón y una vez que ya fijé bien el botón ahora lo que voy a hacer y bueno lo pueden poner por ejemplo en ligas para el cabello en broches o emprendedores y bueno si ustedes van a poner cualquiera de esas opciones entonces aquí mismo pueden ponerlo en este caso por ejemplo lo voy a poner en esta liga entonces lo que voy a hacer aquí es también coserla ajustándola bien y bueno aquí ya remato mi hebra y aquí ya tengo este moño que podemos utilizar para hacer una coleta pueden usarlo para adornar sus bolsas por ejemplo y bueno este moño entonces ya queda terminado así esta es una idea muy práctica ya que se teje muy fácil como lo pudieron ver es muy rápida y necesitamos muy poco hilo o estambre en el canal de labores angelica subí el tutorial para realizar este otro moño también con motivo de las fiestas patrias este está tejido en hilo cristal está elaborado en una sola pieza y como pueden ver también está muy bonito y es muy fácil de realizar también en la descripción del vídeo les voy a dejar el enlace para que ustedes puedan ver el tutorial si este vídeo les gustó no olviden compartirlo suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho y al suscribirse no olviden presionar la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo espero que este tutorial les guste que les sea útil pero sobre todo que lo realicen los espero en el próximo vídeo un saludo